¿Sabías qué? ¿Cómo se producen las estaciones del año? Aunque la inclinación del eje de la Tierra no cambia durante el año, su orientación con respecto al Sol sí varía a medida que el planeta gira alrededor de nuestra estrella. Cuando uno de los hemisferios de la Tierra está orientado hacia el Sol, éste recibe más luz, pero cuando se inclina en dirección contraria, aumenta el frío. Es decir, la inclinación del eje del planeta causa que en las regiones templadas y subpolares generalmente se reconozcan cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. También es la razón de que estos periodos del año del hemisferio sur sean opuestos a los del norte. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos es invierno, en el hemisferio sur como Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia es verano. Gracias.